¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Primero que nada, gracias por continuar con nosotras. Ahora en Somos 7 Amigas, realmente es muy importante para nosotras que nos sigan y que nos sigan apoyando. Porque ahora queremos hacer videos mejores, con mejor calidad, con mejores contenidos. Y pues solamente eso también se va a lograr si ustedes nos apoyan a nosotras y si nos dicen qué videos quieren, cómo los quieren, no sé, por ejemplo, que nos digan temas, porque no es lo mismo que nosotras propongamos algo y qué tal que ustedes no lo quieran ver. Entonces queremos hacer algo que quieren ustedes. Bueno, y como vieron, el tema de esta semana es turistas. Y yo voy a empezar con el salón de clases. Me llamo Valeria Carrasco Gómez. Estudio de comunicación y me quiero dedicar a los efectos visuales. Era, digamos que del 97 hacia atrás. Nunca ponga atención. Entre el 71 y el 97. ¿Sí? Y antes del 71, del 71 hacia atrás, eran asociaciones. Se llama Elizabeth. No me gusta que cuando hacemos videos digan, ay, quiero ser como Yoya, quiero ser como Forever Tomorrow. No, todos somos diferentes. Ya, 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 ya. Estamos en las áreas verdes de mi escuela. Bueno, que les dejan contar de mí. Empecé en estas ondas de YouTube porque no quería... Bueno, en realidad yo no quería hacer videos. Todo empezó por esta güera que está aquí. Yo no quería hacer videos. Después ella me dijo, ¡Hagamos un video! Y yo, no. No, yo salir en videos. No, manita, muchas gracias. Pero pues después hice un video para Fanny de Navidad y como quedé y me gustó. Y luego con mis amigos con los que les voy a presentar después empecé a hacer videos para en tres y me... ¡Cállate! Y pues de ahí me... como que me gustó mucho esas ondas de... de producir y de editar los videos. Ahorita como que nos tomamos un pequeño break. Para las que me han preguntado de qué onda con Entrez, nos tomamos un break. Pero ya vamos a regresar. Este... Y luego ya entré al canal de Entre Siete Amigas. ¿Por qué fue? No sé, porque era algo diferente a lo que estaba haciendo comúnmente en Entrez. No porque me dejara de interesar el otro canal. Y ya después ahorita sigo en Somos Siete y tengo... Tengo ese de Somos Siete y estoy planeando hacer otro. Entonces pues ya le mando qué onda con ese canal. Pero pues es lo único. Es lo único que he hecho en YouTube. No he pensado en hacer un video sola porque no sé, no creo que les interese verme a mí sola en un video, en un canal. Si... si les gusta pues déjala en la... en la cajita de información... en la cajita de información en los comentarios. Y pues ya eso es todo lo que he hecho en YouTube. Hay algo muy extraño de mí y es que yo no puedo dormir si no tengo mi cobijita. Esta cobijita. Si no la tengo es muy difícil que yo pueda dormir. o sea, estoy así como duerme, duerme. O sea, no, es imposible que yo dure toda la noche durmiendo. Entonces eso es muy raro más que nada por la edad que tengo. Pero pues sí, no puedo dormir y ya. Hay un lugar que realmente odio de toda la vida y es la cocina. No sé cocinar, no me gusta cocinar y no me gusta el relajo que se hace con los trastes. En sí, no me gusta lavar los trastes. Entonces como que yo y la cocina y andar preparando y todo. No, no somos amigos. Así que mejor vámonos a otro lugar, a uno que sí me guste. Mi lugar favorito en el mundo es Six Flags México. Les presento el que nos hizo los intros de Somos de Amiga. Ahí está Iván. Es así, pero cómplame. Bye. Bueno, ahora estamos en otro lugar y ¿qué cambiaría de mí? Tal vez lo que cambiaría de mí es que soy como que muy despistada y a lo mejor un poco enojona. Pero lo que más me gusta es que soy muy extrovertida, eso me gusta mucho y pues creo que soy creativa. Eso es lo que más me gusta de mí. Bueno, llegan, yo no les he dicho nada de maquillaje, ¿verdad? Bueno, lo que es mi favorito de maquillaje, bueno, te encilio es esta brocha, es esta de Gelden, Gelden. Es esta, ahorita está toda puerca, es lo que más me gusta y les tengo una sorpresa con esta brocha. Bueno, pues, mis mejores amigos con los que siempre, siempre, toda la vida estoy, les Pablo, es mi mejor amiga Jess y este Iván. Si hay unas personas que realmente me conocen así bien, 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 son ellos. Bueno, y definitivamente otro de mis lugares favoritos es mi cuarto y en sí mi escritorio porque pues ahí me la puedo pasar horas editando. Como ya se les había dicho, me gusta muchísimo editar, o sea, la edición de videos me tranquiliza, me relaja y pues también me gusta mucho bailar. Bueno chicas, espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de darle me gusta, favoritos y de pasárselo a sus amigos y ya saben, ¿no? Bueno, no se olviden de seguirnos en el Facebook, nos seguimos llamando Entre Siete Amigas en el Facebook pero en el Twitter somos Siete Amigas y no se olviden de seguirme a mí también en el Twitter Valeria0211 y les tenemos muchísimas sorpresas, de verdad, síganos porque se vienen videos muy padres y por ahí les tenemos una sorpresita que realmente esperamos que les guste y también no se olviden de ponernos en los comentarios que les pareció el video y qué temas quieren ya saben, bueno, les mando un beso y nos vemos el próximo jueves. Bye. Chau. Chau.